Simulé un apocalipsis zombie con 100 seguidores en modo hardcore. Cada día los zombies se vuelven más fuertes e inteligentes. Pero el verdadero problema será sobrevivir a las personas o a las sectas que se hayan formado. El PVP estará activado y si alguien llega a morir, no podrá reaparecer. El mundo como lo conocemos ha terminado. La naturaleza se ha abierto camino por las creaciones humanas. Mi objetivo es llevar a la ciudad a este niño a salvo con sus padres. De alguna manera su sangre es inmune y todo el servidor lo sabe. Esto sucedió sobreviviendo a un apocalipsis zombie con mis seguidores. Aquí está el niño que tengo que salvar, amigos. Estuvimos aquí acampando un ratito. Vamos a empezar a buscar un poco de loot. Ah, mira, esta es la carretera. Según yo, la carretera lleva a la ciudad, ¿no? Chécate por estos coches a ver si hay algún loot, ¿eh? Viene un zombie, viene un zombie. ¡Ayúdame, no, tonto, atrás de ti! Ah, mira, acá, 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 ven, 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 ven. Le voy a disparar con mi arma. ¡Atrátate! ¡Quítate, Wolf! No le estoy dando, soy malísimo. Ok, están saliendo muchos, Wolf. Vete de aquí, Wolf. Vámonos, vete, 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 vete. Corre, 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 por acá. Por acá, por acá, por acá, por ahí. Tú te sigues, tú sigues, tú sigues, tú sigues, tú sigues, tú sigues, tú sigues. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. ¡A la madre! Corre, ya uno sigue, ya uno sigue, pero corre, corre, corre. ¡Dios mío, esto está muy intenso! Ni siquiera sé dónde estamos caminando, pero qué bueno que Wolf se cortó las uñas, ¿no? Para que rasque más rápido. Ya llegamos a algún lugar, una casa o algo. Ahí quiero buscar un lugar donde haya gente, ¿saben? Mira, aquí hay un buen de casas. Si ves una persona, me dice... Mira atrás, ahí es un... ¡No, no, no, no! ¡Corre, caro, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! Ignóralos, ignóralos, ignóralos. Por aquí, vente a la casa, a la casa, a la casa. ¡Vente! ¡Entra! ¡Entra, amigo! A ver, entramos. Yo creo que vamos a dormir aquí, ¿ok? Porque ya es de noche, está lloviendo, hay muchos zombies. Mira, duérmete tú aquí. Yo duermo en la sala. Si necesitas algo, gritas. Que yo voy a dormir en la planta de abajo para cuidar a Wolf. Vamos a cerrar la puerta y yo creo que yo dormiré aquí, en este asiento. Al día siguiente, encontramos una gasolinera. Y mientras luteábamos, encontramos dos personas muy asustadas. Decidí reclutarlos para hacer más fácil nuestro camino a la ciudad. ¡Ay, no! Ya se hizo de noche. Busquemos un refugio. ¡Aquí hay una casa! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Métete, métete! ¡Ciérrale! ¿Alguien necesita comida? No he comido hace demasiado tiempo. Wolf, ven, Wolf, ven, Wolf. ¿Tú confías en ellos? Más o menos. Está bien, confiemos en ellos. Confiaremos en ustedes. Toma comida. Uh-oh. Escucho un zombie. A ver. No habrán, no habrán, no habrán, no habrán. Ok, ok, ok. A ver, cierren bien los lugares y vamos a dormir. Tapá las ventanas, niño. Vamos a mimir. Dulce sueños, chiquito. Dulce sueños, dulce sueños. Y a mimir. Hay que salir, pero hay zombies afuera. Creo que es uno nada más. Ok, sí hay, sí hay, sí hay. ¡Vétete, vétete, 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 vétete! Salí, salí, salí. Te dije que te fuera, que te metieras. Oh, oh, está rompiendo la puerta. Está rompiendo la puerta. Está rompiendo la puerta. Háganse, por acá, por acá. Por acá, por acá, vengan, por acá. Acá no hay nada. Vámonos, vámonos. ¡Y el otro amigo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hay que ayudarlo! Bien, bien. Lo ayudamos, lo ayudamos. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Síganme, síganme! Hay que correr por acá. Sí vienen todos, sí vienen todos. Vénganse, vénganse. Vamos a buscar más gente. Al parecer ahí hay una iglesia. Ahí puede haber loot, porque ya no tenemos comida. A ver, vénganse, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. A ver, venga, vamos, vamos, vamos. No se queden atrás, no se queden atrás. No, no, no. ¿Ustedes están disparando? Tené cuidado, Max. Hay disparos. No hablen, no hablen. A partir de aquí no hablen, ¿ok? Ok, ok, hay que tener mucho cuidado. Veo gente. Eh, shh, creo que no nos han visto, ¿eh? Es toda una secta. Estos no tienen pinta de ser buenas personas. Hay que esperar a que se vayan y saqueamos la iglesia. Ya se fueron. Me corren, corren atrás de mí. Ok, corran. Corran, corran, corran. No hay nadie, no hay nadie. Entren. ¡Eh, cálmense, cálmense! ¡Moripaz! A ver, tranquilo, 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 tranquilo. ¡Moripaz, amoripaz! Bájate, bájate, bájate. ¡Eh, eh, 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 tranquilos! Tranquilos, tranquilos. Venimos en son de paz. Venimos a negociar. ¿Quién es su líder? Yo, soy yo. No me apuntes con esa pinche pistola, güey. Baje las armas ya, baje las armas ya. Nadie apunte con ningún arma. También ustedes. Bajen las armas, equipo. ¿Qué podemos ganar además de matarlos y quedarnos con todas sus cosas? Somos más. Eh, no sé si se va a contar. Déjenos ir, déjenos ir. Nos vamos, tranquilos. El término ir se fue cuando, antes de entrar a esa iglesia. ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué quieres a cambio? Eh, estamos buscando una sangre especial. No, nosotros no sabemos nada de eso. Déjamelo, hablo con mi equipo y vemos qué tenemos para ofrecer. Equipo, vengan, vengan. ¡Eh, tranquilos! No se alejen más, no se alejen más. No, espérate. ¿Se acuerdan de la casa donde estábamos, no? ¿Sí se acuerdan que estaba así allá? Sí. Ok, ok. ¡Síganme! ¡A la verga, corren! ¡Corren, corren! ¡Corren, corren! ¡Hijos de su madre, no! Eh, háganle la prueba de si está infectado. A ver, voltea el cuello, voltea el cuello, voltea el cuello. No te muevas, no te muevas. ¿Por qué salió que estás infectado? Eso es desde hace semanas, por favor. Ven, síguenos con nosotros en la iglesia, ya. Métete, 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 métete. Pásate, estás en tu casa. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Después del secuestro del niño, me reuní con mi grupo en una cabaña. Arriesgaré mi última vida para salvarlo antes de que descubran que él es el niño inmune del que todos hablan. Necesito su ayuda. Hay que entrar, que nos pueden llegar zombies. Yo sé que no me conoce, pero les tengo que pedir una ayuda. Necesito salvar a un amigo. Y mi amigo tiene la cura de este apocalipsis. Hay que ir a buscar hierro para hacer armas, ¿va? ¿Qué tipo de armas necesitan? ¿Cómo tú vendes? Yo les dije que soy traficante. Tengo 19 lingotes de hierro. ¿Nos das una escopeta a cada quien con esto? 19 y lo que está en el cofre. Ahí está, ya te metí los lingotes. Nunca los vi, ustedes nunca me vieron. Y el que hable algo de aquí, te va a ir con zancotitas. Está bien, no se preocupe. Oye, pero no me diste balas. Doy 45 balas si me bailas. No sé qué estoy haciendo. Mejores cosas me han bailado. ¿Qué fue eso? Oye, sí estaba bien raro ese cantor, ¿eh? ¿Ustedes creen que con esto podamos combatir? ¿O vamos por hierro rápido ahorita que ya es de día? Creo que sigamos. Sígame, vamos por hierro. Por aquí había una carretera. Vengan, por acá creo. O sea, se supone que en los coches hay hierro. Escucho. Escucho zombies. Escucho zombies. ¡A la madre, a la madre, a la madre, a la madre! ¡Cuidado! No, no puede ser. ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¡Esos eran policías! Mejor voy a usar la escopeta. Mejor uso... Están muy mamados. Oh, vienen más... ¡Oh, oh! ¡Equipo! ¡Ayúdenme, help me! ¡Ay, ya por fin se murió! Amigos, este vecindario está infectadísimo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ese viene por mí! ¡Ese es un críker! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! Entre todos. Nos estamos acabando las balas. ¡No! ¡Ah! Todavía no lo matan. Bueno, era obvio que este vecindario estaba más que morido, ¿no? Infectado. Creo que yo me encontré a la abuela de Nova. ¡No! ¡Es broma, es broma, es broma, es broma! Ya se entren a las casas rápido a buscar si hay hierro. Y nos vemos aquí en dos minutos, ¿va? Y tengan cuidado con los zombies. Sí, escucha gente cerca, por ejemplo. Ah, ok. También tengan cuidado con eso. Vayan rápido y nos vemos aquí. Ok, yo voy a entrar a esta casa. Pero yo creo que ya matamos a todos los zombies que había aquí. ¡Ah! ¡Ah, miren! Este cofre aquí sí hay. Y también unas carnecitas. Con eso yo creo que ya la hicimos, ¿eh? A ver, vamos a entrar más acá. Ya se hizo de noche. Ok, amigos. Creo que escuché algo aquí. Creo que hay zombies por aquí. Vamos a ir con mucho cuidado. Esta creo que era la sala. Aquí no hay nada. No está aquí, ¿o sí? Creo que está arriba, ¿eh? Creo que está arriba. A ver, puede ser un niño que está pidiendo ayuda. ¡Está ahí! Y no tiene cara de niño. ¡Ah! Voy a ver si lo puedo matar yo solo. ¡Ay, no! No, creo que no, creo que no, creo que no. ¡Creo que no! ¡No! Aquí está la salida. No, no. Ya vale acá, 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 ya vale acá. Cierra la puerta, cierra la puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedé encerrado! No, ahí vienen más zombies. Me están rodeando. No puedo ni siquiera salir por el vidrio. ¿Dónde está mi equipo? Voy a tener que disparar para que me escuchen. Creo que no me escucharon. Sí. ¡Ahí vienen! ¡Chris! ¡No! ¡Eso era Chris! Voy a matar a Chris. Voy a matar a Chris. Tengo que salir a ayudar. Tengo que salir a ayudar. Te ayudo, te ayudo, Chris. ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ayúdame, ayúdame. Viene por mí, 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 viene por acá. ¡Chris, ayúdame! ¡Oh, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No va! ¡No me deje de seguir a mí! ¡Le gusto! Ok, está volando, está volando. ¡Se atontó! ¡Ah, le está disparando desde arriba! ¡Eso no va! Tengo uno atrás, tengo uno atrás. ¡Eso no! ¿Consiguieron hierro? Eh, sí. Ah, pues entonces hagamos armas y... Ah, y armaduras, bien. ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¿Amigo o enemigo? Amigo, amigo. ¿Tienes equipo? ¿Tienes familia? ¿Tienes algo? Tenía un equipo, pero los perdí. Mira, te dejamos estar con nosotros, pero nos tienes que ayudar a matar a unas personas. Sí. Vale, dele una armadura al atrapito, por favor. Vamos a hacer las armas. Las voy a hacer yo. Toma, esta es para ti. Esta es para ti, Gyu. Y Christopher. Y una para mí. Señor traficante, ¿qué le parece si nos lleva a la base de los enemigos? Si salen vivos en su pequeña aventura, van a hacer un trabajo para mí. Ok, me parece bien. Ok. Vamos, síganlo, síganlo. No se queden atrás. No espero a nadie, así que sigan. Oigan, pero hay que tener cuidado. No vaya a ser esto también una trampa, ¿eh? ¡Ahí está la iglesia, ahí está la iglesia! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! Amigos, escuchen bien. ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Que este güey parece Batman! ¡No, Dios! No va, tú vas a ir hasta adelante. Tú también, amigo gamer. Tú traes la minigón. Yo voy a ir adelante para anunciarles qué onda. Listo. Vamos, síganme. No hagan mucho ruido. A partir de este momento no hablamos. Solamente me siguen, ¿eh? ¡Oh! Creo que no nos han visto. Creo que no nos han visto, ¿eh? Síganme, síganme, síganme por acá. Ya nos vieron. ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Eh, malditos, malditos! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Puro un niño! ¡Mátalos! ¡Wolf, ¿dónde estás? ¡No va, no va! ¡Dispara a la bazooka! ¡No va, dispara a la bazooka bien! ¿Dónde está Wolf? Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. ¡Me muevo, me muevo, me muevo! Estoy tocadísimo Casi me matan No, 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 Cris, muévete, muévete Cris, ¿estás bien? Estoy un poco dañado, pero... Vete, 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 creo que siguen disparando Voy a ver si está por acá, me voy a colar Wolf, ¿me escuchas? Sí, te escucho Corre bien, Wolf Wolf, me ha metido una granada Hijos de su madre No, mataron a Gamer Ay, hijos de su madre No creo que podemos salvar a Wolf, esto está muy intenso Ya ni los veo, ahí está ¡Lo veo, lo veo! ¡No! Mataron a Cris Y lo vi yo en mis narices O sea, ¿cómo voy a hacer esto solo? Ay, no, y ahora están saliendo zombies Están saliendo zombies ¡No, los llamaron a estos ruidos! ¿Dónde está Wolf? No, está cerrada esta mamada Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay, Wolf! ¡On task, Wolf! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tengo que aprovechar que ahorita hay demasiados zombies ¡Ah, con permiso! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bueno que me aprendí a hacer zig-zag en la secundaria! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vi por acá a Wolf Ahí están, eh Les puedo dar desde aquí Les puedo dar desde aquí Creo que les estoy dando, eh Ahorita busco a Wolf Creo que Wolf se escapó ¡Sí, le doy, sí, le doy! ¡Le estoy dando! Ese no es Wolf ¡Ese no es Wolf! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Maté a alguien! ¡Maté a uno de los malos, amigos! Ahí hay uno, ahí hay uno ¡Ahí hay uno! ¡Es el líder! ¡Es el líder! ¡Hijo de perra! ¡Me la debías! Todo por llevarte a Wolf, maldito Por acá debe de estar Wolf ¡Wolf! Si Wolf escapó Debería de haber sido para acá ¡Wolf! Esa era la casa donde está ¡Wolf! Max, gracias a alguien ¡Wolf, vete, sígueme! Se está haciendo de noche Ya no nos siguen ¡Corre, corre, corre! Vámonos, 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 vámonos Vámonos, sígueme ¡No te detengas, Wolf! ¡No te detengas! ¡Corre! ¡Sí, sigo, sigo, sigo! Pensé que esto ya había acabado ¡Chingado! Sígueme, 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 sígueme Conozco un lugar ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra! ¡Pero ya no! ¡Entra! Están deben de entrar zombies Vamos a dormir aquí, yo creo El día de mañana te llevo Con tus padres, ¿va? Va a entrar un zombie Va a entrar un zombie ¡Hazte para allá! ¡Lo mato yo, lo mato yo! ¡Cuidado, Wolf! ¡Cuidado! Vente Tendremos que dormir en el baño Dormiremos aquí Mañana será otro día Like y comenten Si quieren la parte 2 Y amigos No se les olvide Que aquí abajo En la descripción Está el pack de Mox Por si quieren jugar Igual que yo Y también Si quieren participar En estos eventos Únense a mi Discord O síganme en Instagram Para estar Completamente informados ¡Gracias!